Música Siento 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 Mañosa Yo la veo que ella se está haciendo la vista Yo con ellos lo pasé mal Pésima Porque a mi me trataron como el suelo Y medio Yo la veo que ella se está haciendo la vista Yo la veo que ella se está haciendo la vista Música 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 Yo con ellos los pasé mal ¿Ves? Porque a mí me trataron como el suelo Y me... Yo la veo que ella se está haciendo la misma Yo la veo que ella se está haciendo la misma Yo la veo que ella se está haciendo la misma Yo la veo que ella se está haciendo la misma ¡Gracias por ver! 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 In my house, in my house, in my house En el circuito In my house, in my house, in my house, in my house Ya, los amores Ya, los amores In my house, in my house In my house, in my house 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!